Música Música Por aquello que encontré en tus ojos Por aquello que perdí en la lucha Comprender que solo estáis más seguro Me pondré en uniforme de piel humana No esperaba Tanto resplazló El fin del mar No esperaba No esperaba No esperaba No esperaba No esperaba Y como el fuego reflejado en el agua Dibujaba partículas de Dios En fin de amar, sentirse más Vivo En fin del mar, sentirse igual Vivo 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 Vivo